A fines del siglo XIX, el distrito parisino de Montmartre era un trobellino de diversiones y vida fácil. Estaba lleno de cafés, bares y cabarets, como el legendario Moulin Rouge. Fue este mundo de la noche el que inspiró a uno de los artistas más grandes de la época, Henri Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec adoraba el estilo de vida hedonista de Montmartre. Se le podía ver cada noche bebiendo en los bares y clubes de la zona. Pero este estilo de vida decadente acortó la vida de un hombre golpeado por la tragedia. De niño se rompió las piernas, quedándole atrofiadas el resto de su vida. De adulto, su afición al licor le convirtió en un alcohólico, lo que aceleró su muerte a los 36 años. Pero su arte le ha sobrevivido hasta nuestros días. Sus cuadros y sus obras gráficas están consideradas hoy como el trabajo de un maestro del periodo post-impresionista. Toulouse-Lautrec fue el ilustrador de la Belle Époque. Sus litografías registran toda una época, particularmente en la que se vivió en Montmartre, a las afueras de París, con sus mujeres galantes y su vida nocturna. Toulouse-Lautrec contribuyó al desarrollo y difusión del proceso gráfico de la litografía y, por lo tanto, de la producción de carteles según unos métodos que permitían mucha más libertad de la que se tenía haciendo bocetos y grabados. Y esos métodos han continuado hasta el presente. Henri Toulouse-Lautrec nació en la Nochebuena de 1864 en Alby, en el suroeste de Francia. Los Toulouse-Lautrec eran antiguos aristócratas y Henri pasó su niñez en una de sus numerosas casas. Su padre fue el conde Alphonse Toulouse-Lautrec, hombre de carácter excéntrico al que parece que sólo le gustaba montar a caballo o cazar. Es probable que su hijo heredase esos gustos aristocráticos, pero cuando tenía 14 años tuvo el primero de los dos accidentes que afectarían profundamente a su vida. En su hogar familiar de Alby resbaló y se rompió la pierna derecha. Un año después se rompió la izquierda a consecuencia de otra caída. Eran accidentes no demasiado graves, pero el adolescente Henri no tenía los huesos bien desarrollados. Las fracturas no se soldaron adecuadamente y las consecuencias fueron graves. Sus piernas lesionadas eran muy pequeñas y desproporcionadas con respecto a su cuerpo, completamente desarrollado. Las lesiones le hicieron cada vez más difícil caminar y ya no pudo hacerlo sin ayuda. Una vida al aire libre como la de su padre era algo impensable, pero Toulouse-Lautrec ya había dado muestras de su verdadera pasión incluso antes de los accidentes. Ya había cierta tradición artística en su familia. Tanto su padre como su abuelo eran hábiles dibujantes y el joven Henri también aprendió a dibujar. Sus cuadernos infantiles de apuntes están repletos de imágenes de caballos realizadas con gran rapidez. Después de sus accidentes, Henri se dedicó con más ahínco a su arte. Su padre nombró como tutor de Henri a un amigo de la familia. Era un hombre que también pintaba motivos secuestres, René Prinsetot. No es por tanto sorprendente teniendo en cuenta este ambiente que los caballos figurasen en sus primeras pinturas, realizadas cuando el artista sólo tenía 16 años. Aquí podemos ver a Alphonse Doulouse-Lautrec conduciendo un coche de cuatro caballos. Aunque técnicamente no es perfecto, se trata de un trabajo significativo, ya que revela su pasión por lo que caracterizaría sus principales obras maestras, un gran sentido del movimiento. Creo que sería acertado decir que cuando se observa su trabajo es, casi todo o si no todo, un trabajo que muestra la figura humana, en movimiento o en reposo, pero siempre la figura humana. Es posible que este interés se debiera a su propia incapacidad para el movimiento. No sabemos si era por esto, pero sospecho que sí. Si lo hizo por envidia o por sentir lástima o por lo que fuera, no podemos saberlo. Lo cierto es que podía combinar figuras humanas, unas en movimiento y otras en reposo, de un modo brillante. Ciertamente fue capaz de capturar el movimiento en sus cuadros de bailarinas y en sus pinturas secuestres. Y lo hizo principalmente gracias a su habilidad con las líneas, que son muy muy enérgicas. Primeros cuadros como este ayudaron a Toulouse-Lautrec a convencer a sus padres sobre su interés en hacer carrera como artista. Así que en 1882, el joven Henri se mudó a París para comenzar su aprendizaje. Era ya un retratista más que aceptable. A finales del siglo XIX, en la época de los postimpresionistas como Toulouse-Lautrec, los artistas empezaban a alejarse del rígido aprendizaje de la escuela de artes, del entrenamiento académico. Sin embargo, para mucha gente que observa su trabajo, sus obras están basadas en un gran conocimiento y comprensión del cuerpo humano aprendido a través del estudio académico en la Escuela de Artes. Y eso creo que es fundamental en su obra. Le dio tal fuerza a su trabajo que utilizara las proporciones que utilizara. No parece desproporcionado, parece imposible. En marzo de 1882 se hizo alumno del pintor de escenas históricas, León Bonat. Poco después, un compañero suyo, también estudiante, pintó el retrato del joven Toulouse-Lautrec trabajando. Toulouse-Lautrec estudió con Gran Ahínco, primero con Bonat y luego con Fernan Cormón, otro pintor de escenas históricas. Aunque el joven Toulouse-Lautrec no compartía el entusiasmo de sus tutores por los temas históricos, el tiempo que pasó con ellos fue muy beneficioso para su arte. Aquí aprendió a controlar su trazo, sus líneas despreocupadas y a observar con exactitud y a plasmar lo que veía sobre el papel, en lugar de caricaturizarlo todo. Solía tender hacia la caricatura y eso se modificó cuando estudió en París con Cormón. Conoció a Van Gogh y a Bernard. Durante su etapa en París, desde el principio, Degas le impresionó enormemente y aprendió mucho de él. Y a partir de entonces, siempre solicitó la aprobación de Degas en sus obras. Toulouse-Lautrec admiraba profundamente el trabajo de Edgar Degas y fue muy hábil en el uso de los mismos motivos. Lo que aprendió de Degas fueron las técnicas derivadas de la pintura japonesa, donde hay un uso extenso de las diagonales y los espacios vacíos y de los colores sólidos, perfilados con líneas muy gruesas. También adquirió esto de Bernard y Gauguin. Este pequeño retrato muestra igualmente la influencia de otro maestro impresionista. Fue pintado en 1886 y es la imagen del joven artista Émile Bernard, pintado por Toulouse-Lautrec con el estilo inconfundible de Auguste Renoir. Para cualquier artista que llegara a París durante la segunda mitad del siglo XIX, la orilla izquierda del Sena era un imán. Era una gran vorágine de ideas, de conceptos visuales, de exposiciones in situ, carentes de formalismos, repletas de entusiasmo y, sobre todo, con gran libertad de colorido, de formas y de trazos. París era el hogar de artistas cuyos trabajos fueron incluso más radicales que los de los impresionistas. En 1886 le presentaron a Toulouse-Lautrec un pintor holandés de 33 años que entonces vivía en el estudio de Fernand Cormont. Su nombre era Vincent van Gogh. Los dos hombres se llevaron bien y el retrato que Toulouse-Lautrec hizo de Van Gogh en 1887 muestra claramente cómo asimiló las ideas de su colega. Lo que le gustaba a Toulouse-Lautrec de Van Gogh era su honestidad, lo directo que era y, básicamente, sus motivos basados en los cafés. Quizás adoptase también los trazos cruzados que usaba Van Gogh en su pintura. Utilizó esta técnica en sus trabajos impresos, así como en sus cuadros, y también es posible que adoptara el color. Los de Toulouse-Lautrec eran bastante inusuales, amarillos ácidos y rosas, combinaciones extrañas que podrían derivarse de la inspiración de Van Gogh. La influencia que Van Gogh ejerció sobre Toulouse-Lautrec, no obstante, fue pasajera. Los dos hombres tenían personalidades muy diferentes y eran artistas muy distintos. Poco después de posar para su retrato, Van Gogh inició su solitaria búsqueda del arte en el sur de Francia. Por el contrario, Toulouse-Lautrec ya se había establecido en el corazón de la vida social parisina. Fue aquí donde vivió y trabajó y fue el pequeño barrio de Montmartre el que le proporcionó los temas principales de sus obras. A fines del siglo XIX, Montmartre era una zona con innumerables cabarets, clubes nocturnos, cafés y bares. Esta fue la llamada Belle Époque, un período de prosperidad, diversión y pasiones. Fue este ambiente nocturno el que inspiró el gran trabajo de Toulouse-Lautrec. Hombres ricos procedentes de Rusia, América, Inglaterra o Alemania venían a París para tener sus reuniones de trabajo durante el día y luego se iban a Montmartre para pasarlo bien por la noche. Así que había mucho dinero circulando por ahí. Era la llamada sociedad decadente. En aquel momento todo esto era aplicable a esa zona concreta de París y adjudicarlo al resto de la ciudad sería un error. Pero lo que también fue es una riquísima cuna de artistas. Por un lado las cosas allí eran baratas, se conseguían alojamientos a bajo precio, lo cual era muy útil. No había formalidades y todo era alegría y amor por la vida. Eso es lo que creo que había allí, sí, estaba lleno de posibilidades. Hacia 1886 Toulouse-Lautrec se había establecido en Montmartre. Alquiló un piso y un estudio en el barrio y se dedicó a la vida bohemia. Cada noche se iba a los cabarets. Uno de esos clubes era Le Mirliton, un establecimiento propiedad del cantante Aristide Bouin. En la década de 1890 Bouin posó para algunos de los mejores trabajos de Toulouse-Lautrec. Antes de eso había ayudado al artista permitiéndole disponer de un espacio en Le Mirliton para exhibir sus primeras pinturas profesionales. Muchos de esos cuadros eran descripciones de escenas de los clubes de Montmartre. A mediados de 1880 el establecimiento más famoso era Moulin de la Galette, un lugar que ya había servido de inspiración para una de las más grandes obras de Renoir. En 1889 Toulouse-Lautrec adoptó el mismo motivo, pero esta es una pintura claramente diferente. Una identidad artísticamente más madura empezaba a revelarse. En Le Moulin de la Galette apreciamos el sentido de la objetividad y el ligero distanciamiento que separaba a Toulouse-Lautrec de sus motivos, al igual que hiciera de gas. A la derecha hay una gran zona de espacio vacío en diagonal. Las personas retratadas en primer plano son también observadores que miran a los bailarines del cuadro. Y a su izquierda hay otro espacio vacío, de modo que estamos alejados de lo que está pasando. Y las figuras que están más cerca de nosotros no tienen relación unas con otras, no tienen contacto visual, parecen tristes, solitarias, algo típico en algunos de los trabajos posteriores de Toulouse-Lautrec. Las cosas que parecían preocuparle al principio de su carrera siguieron preocupándole hasta el final. Y este interés era el que sentía por los seres humanos. No era por la condición humana, como le ocurrió a Monk o a Van Gogh, sino por el carácter, por la vida. Me da la impresión de que toda su obra era básicamente una celebración de la vida. Quizás estaba tratando de recuperarse de sus propios problemas y en cierto modo lo hizo ahogándose en el alcohol y otras cosas, muriendo relativamente joven. No obstante, su obra transmite esa alegría de vivir. Hay también una cierta melancolía que se repite en otros artistas como en Degas, por ejemplo. Para hacer pinturas como esta, el artista hacía bocetos mientras bebía por la noche. Entonces realizaba el lienzo definitivo en su estudio durante el día. En esta etapa, el estilo de vida de Toulouse-Lautrec no afectaba a su capacidad de trabajo. Además de pintar escenas de la noche de Montmartre, realizó una serie maravillosa de retratos, incluyendo un lienzo de 1889 llamado Pelirroja con blusa blanca. Es una imagen conmovedora, un estudio que refleja la feminidad. Y la belleza de la modelo solo es un añadido más en la calidad emocional del trabajo. Hay una cualidad similar en estas pinturas tempranas, en uno de los cuatro retratos que hizo de Rosa Lagouche. Es un trabajo memorable en sí mismo y también es una imagen que tiene una desafortunada importancia cuando pensamos en la suerte del artista. Esta joven es la mujer que le contagió la sífilis, una enfermedad que le afectaría el resto de su vida y que contribuyó a su temprana muerte. Toulouse-Lautrec nunca se casó y fue incapaz de mantener una relación duradera con nadie. Muchas mujeres le encontraban atractivo, incluyendo la muy bella artista Suzanne Valadon. Mantuvieron una relación apasionada y Toulouse-Lautrec pintó a su amante. Pero quizás es el dibujo de Suzanne de 1889 el más destacable. Se titula Bebedora o también Resaca y muestra el entusiasmo del artista por la línea. A lo largo de toda su carrera una línea dinámica y fuerte caracterizó el trabajo de Toulouse-Lautrec hasta el punto de que en muchos de sus cuadros literalmente dibujaba con el pincel. La dimensión lineal del trabajo de Toulouse-Lautrec es muy importante. Es casi su marca comercial. Fue un extraordinario delineante. Su interés empezó con las ilustraciones en blanco y negro. Así que aprendió pronto la importancia de la línea. Y esta línea suya es muy viva, alegre y llamativa. Es el uso del perfil, el uso de lo que podríamos llamar trazo caligráfico, la línea que fluye, la línea negra que corre en algunos casos y la línea que se basta a sí misma sin depender de nada más. O una zona de color que es casi una línea y fluctúa y fluye consiguiendo un trazo caligráfico pero lineal. Y eso es extremadamente importante, ya que se tradujo en técnicas sencillas de impresión como la litografía, que es una técnica de impresión con la que se pueden hacer esas líneas que fluyen. Cuando tenía 25 años, Toulouse-Lautrec era una figura bien conocida en Montmartre, habitual en muchos cabarets, incluyendo uno que abrió en 1889 y que muy pronto llegó a ser el más famoso de todos, el Moulin Rouge. Era un templo del placer, un enorme establecimiento que contaba con todo tipo de diversiones. Había música y baile, pero las atracciones verdaderas eran las prostitutas y las bebidas fuertes. El Moulin Rouge se convirtió en el local nocturno más famoso del mundo y Toulouse-Lautrec lo adoraba. Este lugar es el que más contribuyó a la fama del artista, confirmada en 1891. Ya había tenido algunos éxitos profesionales, aunque debido a la riqueza familiar no tuvo que preocuparse por vender sus obras. En 1888 expuso con los artistas vanguardistas de Bruselas, conocidos como Los Veinte. Al año siguiente, algunos trabajos de Toulouse-Lautrec figuraban en el llamado Salón de los Independientes. En los círculos artísticos sus cuadros cada vez eran más conocidos, pero lo que le aseguró una fama más extensa no fue en absoluto la pintura, sino un trabajo de 1891 en el que se promocionaba un establecimiento que el artista apreciaba mucho. Era La Goulou, una litografía. Fue el cartel de La Goulou, de 1891, el que realmente le dio la fama. Y muestra de qué manera fue revolucionaria su técnica, en la que simplificaba los motivos, haciéndolos decorativos al mismo tiempo. En un primer plano vemos la silueta de un hombre, un caballero, el caballero de La Goulou. Y, aunque no es el motivo principal del cartel, nos invita a entrar, porque un poco más allá podemos ver a la propia Goulou, con su traje crema y sus pololos bailando el cancan. Es una zona muy brillante, contrastando con el hombre. Y las acciones de La Goulou también contrastan con las del hombre. Él está fumando un puro, ella está bailando el cancan. Y más allá se ven las siluetas de las personas que la observan. Hombres con chisteras, principalmente, y unas cuantas mujeres. Y más allá, incluso se ven las luces y el texto. Por lo tanto, todo ello se compone de formas muy simples, claramente perfiladas y con colores sólidos. La Goulou, que significa la glotona, fue el nombre artístico de Louise Weber, una de las bailarinas más populares del Moulin Rouge. Aquí la vemos en uno de sus bailes, mientras la dramática figura de su compañero, el bailarín Valentin Le Desausset, la observa. Algo que dio su gran popularidad a cabarets como el Moulin de la Galette, fueron los carteles de Toulouse-Lautrec. Pareció conseguir mezclar su capacidad de resumir, en términos simples y baratos, la excitación y el entusiasmo. Todo lo que encontraría cualquiera que visitara el Moulin Rouge o cualquier otro lugar que anunciara. La Goulou, que era una de las bailarinas, parecía cobrar vida, porque es un trabajo brillante. Posee un espíritu excitante. Allí está, visualmente, el color y las cualidades lineales. Y ahí estaba la respuesta. ¡Qué excitante es esto! Dios mío, este es el lugar al que tengo que ir. Creo que era bastante sencillo, pero encierra una maestría completa en la técnica de la litografía y en el negocio de los anuncios. Se dedicó día y noche a la impresión. No daba sus trabajos a un impresor. De hecho, iba a las imprentas, preparaba las planchas y seguía haciendo todos los trabajos hasta que las láminas estaban hechas. Este fue el primero de doce carteles que realizó Toulouse-Lautrec. Al año siguiente creó esta imagen de William Tom Warmer, un amigo inglés, pasándolo bien en el Moulin Rouge. Aquí podemos ver de nuevo el poderoso trazo de la línea, pero también observamos un esquema de color más expandido, una técnica totalmente nueva, cuyos efectos se pueden ver en el vestido de la joven mujer. Salpicando pintura sobre la plancha de la litografía con un cepillo de dientes, Toulouse-Lautrec consiguió producir este efecto punteado. Es sólo una de las innovaciones de su revolucionario trabajo en los carteles. El término póster, como lo entendemos en nuestros días, depende totalmente del trabajo de Toulouse-Lautrec a fines del siglo XIX. Por supuesto, se siguieron haciendo pósters al modo anterior, que se centraba en el uso de tipos de distinta clase. Los típicos pósters victorianos tenían una gran variedad de tipos, grandes, pequeños, ornamentales, etc. En este tenemos un dibujo. En otras palabras, la información se concentra en el dibujo y hay la menor cantidad de letras posible. Es un trabajo artístico, es todo un logro que lo convierte en una obra de arte. Esta imagen representa a la estrella de cabaret, Jane Avril, disfrutando de la actuación de otra estrella de la época, Yvette Gilbert, una mujer fácil de identificar por sus largos guantes negros. Aunque las imágenes como esta puedan parecer sencillas, no fueron hechas con prisas. Toulouse-Lautrec sufría mucho con su trabajo gráfico. Como experto delineante, asombraba a los impresores, llegando al taller por la mañana para supervisar el proceso de producción, llevando aún puesta la ropa de la noche anterior. Esto era a principios de la década de 1890, cuando pasaba horas y horas en el Moulin Rouge. Pero no deberíamos pensar que todo esto era algo totalmente hedonista. Como hemos visto, los bocetos de Toulouse-Lautrec se hacían a menudo cuando estaba bebiendo. El cuadro final lo terminaba durante el día. Esta obra de 1890, Baile en el Moulin Rouge, es una creación típica de Toulouse-Lautrec. Con una imagen como esta, podemos ver al artista como un documentalista visual de la época. Todos los que aparecen en el cuadro eran personajes reales, conocidos por Toulouse-Lautrec. Los propios bailarines eran Valentin Le Desausset y La Goulou. Entre ellos al fondo está la artista Jane Avril y cerca se encuentra su anciano padre. Esta sensación de documento visual era totalmente deliberada. Toulouse-Lautrec intentó capturar la inmediatez del momento, aunque fuese el resultado de un trabajo preliminar. La distribución de las figuras que componen el cuadro es muy equilibrada. Una obra maestra de la composición, que también podemos observar en el más famoso de todos los cuadros de Toulouse-Lautrec sobre el Moulin Rouge, el titulado En el Moulin Rouge. Las figuras son un crítico musical, una bailarina española, un fotógrafo y su amigo Maurice Gilbert. Más allá podemos ver al mismo Toulouse-Lautrec con su altísimo primo y algo más allá vemos a La Goulou con su amiga y compañera. Para Toulouse-Lautrec era como una escena de familia. De nuevo, el cuadro se presenta ante el espectador con una instantánea de la vida del Moulin Rouge. Pero esta pintura es más que un documento visual. Es un trabajo virtuoso, con una distribución y un colorido que revela al artista en la cima de su arte. Sigue siendo uno de los trabajos más grandes del periodo post-impresionista. Una de las cosas extrañas de este cuadro es la figura de la derecha que está cortada, lo que pudo ser una idea obtenida de Degas o de la fotografía. La dramática iluminación que tiene su cara es extraordinaria y refleja los efectos de la luz de Degas sobre el escenario. Es una figura bastante importante que nos lleva hacia el interior de la pintura. La figura más destacable es el rostro que está a la derecha, que de hecho no estaba allí en el cuadro original. Es una tira de lienzo que fue añadida con posterioridad y pintada de manera que la visión total del cuadro se viera modificada. Si se elimina esa figura de la derecha, entonces el cuadro quedará como era en un principio. Nos encontraríamos mirando el lugar dando una vuelta en el interior. Cuando observamos el cuadro modificado, con la pieza de lienzo añadida, la vista se dirige inmediatamente hacia ella y todo lo demás se ve con relación a esa figura. El cuadro, en el Moulin Rouge, fue pintado en un periodo extraordinariamente productivo de la vida del artista. Sus encargos de carteles incluyeron una imagen memorable de 1892, en la que promocionaba al cantante Aristide Bouin. Toulouse-Lautrec también realizó una gran cantidad de pinturas centradas en los actores a los que también conocía. Aquí vemos a Jane Avril saliendo del Moulin Rouge con una expresión pensativa, similar a la expresión de la cara de la goulou a su llegada al mismo cabaret. También podemos apreciar el uso atrevido del corte hacia la izquierda de la pintura. Cortando la mitad de la cara de la mujer, Toulouse-Lautrec muestra su admiración por los grabados japoneses que fueron tan populares entre los artistas franceses de la época. La técnica es un añadido más a la inmediatez del instante de la vida de Montmartre, capturado en 1892. Toulouse-Lautrec vio una exposición de trabajos japoneses impresos en 1883 y comenzó a coleccionarlos. Por lo tanto, sintió fascinación por ellos desde una etapa muy temprana. Lo que más le gustaba de ellos eran las zonas planas de color, perfiladas muy claramente en negro y el efecto decorativo que éstas tenían. También disfrutaba del espacio que se introducía a menudo mediante diagonales y era consciente del cuidadoso punto de vista elegido para que el motivo fuese presentado tan claro y dramático como fuera posible. Y esto es algo que utilizó en sus propias obras, a menudo con un punto de vista desde lo alto. Por ejemplo, en Moulin Rouge, nuestro punto de vista está elevado y vemos toda la escena desde arriba. La influencia de las impresiones japonesas tuvieron un gran efecto sobre varios artistas. Toulouse-Lautrec estaba muy interesado en ellos porque eran trabajos de impresión y, por lo tanto, se trabajaba sobre la plancha, sobre una superficie plana, lo que significaba que había que restringir el tipo de imagen que podías producir, tanto en color como en su gama, además de en la calidad de la línea. Pero fue precisamente la capacidad para usar estas restricciones lo que animó a Toulouse-Lautrec y así hizo sus litografías. Comprendió también este medio que lo fue cambiando hasta lograr lo que él quería, que era lo que los impresores japoneses habían hecho con sus impresiones en planchas. Consiguió profundidad y espacio usando zonas de colores planos de tipo no europeo, no renacentista. Son cuadros de la vida nocturna como estos los que más asociamos a Toulouse-Lautrec. Se le ha llamado muy acertadamente el documentalista de Montmartre. Cuando pintó este retrato pasaba bastante menos tiempo en Montmartre. Empezaba a mostrar serios signos de alcoholismo y su sífilis también era motivo creciente de preocupación. Aún no tenía 30 años y su salud comenzaba a fallarle. Quizás por esto mismo pasó cada vez más tiempo en compañía de mujeres. Pero no en un contexto romántico. En lugar de eso, comenzó a frecuentar los burdeles de París. Si la situación de las bailarinas que trabajaban en los cabarets de Montmartre era dudosa, la de las chicas que trabajaban en los burdeles del centro de París superaba todos los límites. Estas eran prostitutas profesionales y a mediados de la década de 1890, Toulouse-Lautrec solicitó cada vez más sus servicios. Un famoso establecimiento como el de la Rue de Moulin se convirtió casi en su casa, como si residiera en un club de caballeros. Podríamos considerar este comportamiento irresponsable para un hombre con una enfermedad venérea, pero no cabe duda del legado de su arte realizado durante sus años de burdel. Los cuadros que hizo fueron excepcionales. A Toulouse-Lautrec le preocupaba bastante su desafortunado aspecto físico. Es cierto que a menudo se reía de su malformación y pueden verse estupendas caricaturas de sí mismo como parte de ese proceso. Pero se sentía diferente a los demás miembros de la pudiente clase social a la que pertenecía. Su inmersión en la dudosa vida nocturna de Montmartre fue seguramente una reacción ante todo esto y tal vez fue su vida en los límites de la sociedad lo que hizo que los cuadros de las chicas parisinas estuvieran tan llenos de sensibilidad y comprensión. Estos cuadros capturan la existencia mundana que yace detrás de la cara pública de los burdeles de París. Puede verse a las chicas en plena rutina diaria, preparándose el pelo, comiendo o jugando a las cartas. Las técnicas usadas por los artistas comenzaron a cambiar drásticamente durante el siglo XIX, al igual que los nuevos materiales. Supongo que uno de los cambios más obvios fue la introducción de nuevas pinturas y, por supuesto, el hecho de que se inventase la pintura en tubos, de modo que se podían comprar pinturas ya mezcladas. No era extraño que los pintores académicos utilizaran cartón para sus bocetos y también usaran trementina al óleo. Toulouse-Lautrec usaba el cartón para sus bocetos, pero también lo usaba para algunos de sus trabajos más pequeños. Igualmente podría haber otra razón para que usara el cartón. Tenía un color semejante al de la piedra, por lo que si estaba diseñando algo que después sería una litografía, lo encontraría útil para saber cómo quedaría con el mismo fondo que la piedra misma. Lo que sucede cuando se pinta sobre este tipo de superficie es que se empapa, se hace mate y es muy parecido a una impresión. Así que se puede crear algo parecido a la calidad de lo impreso. Pero no lo es. Es una pintura. No fue el único en usar esta técnica. Me refiero a que, después de todo, Constable usó esta técnica a principios de siglo y artistas como Degas también lo hicieron. Era la cualidad de absorción del material lo que lo hizo útil. Le daba sensación de sequedad a la pintura y una superficie plana, lo que tanto Toulouse-Lautrec como Degas encontraron útil y excitante. Este es el Salón de la Rie de Moulin, un cuadro que nos abre las puertas de uno de los burdeles más conocidos de París. Esta pintura de 1894 es la culminación de su serie de pinturas de burdeles. De hecho alquiló una habitación en este burdel y vivió aquí, lo que le facilitaba captar a las mujeres cuando se relajaban o se comportaban de manera totalmente normal. Y de hecho, la mujer que hay en un primer plano de la pintura, con las piernas encogidas, era aparentemente una de sus mujeres favoritas, una de sus amigas. Tal vez se acabó marchando a Argentina, probablemente para ejercer allí la prostitución. De nuevo este cuadro tiene la estructura diagonal que nos dirige la vista hacia el fondo. No estamos tan aislados de las figuras como lo estamos en otros trabajos suyos. El color es muy impactante, por supuesto. En este cuadro trata de reflejar el gusto marroquí de la habitación donde las prostitutas esperaban a sus clientes. El elemento lineal es de nuevo aparente, pero se trata de una imagen mucho más pintada que otros trabajos de Toulouse-Lautrec de 1890. Se realizó sobre lienzo, con ricos colores, otorgándole una sensación de suntuosidad, de elegancia. Esto no creaba una ilusión. El autor de esta pintura dijo una vez que su objetivo era describir la realidad, no una ilusión. Con este cuadro lo consiguió plenamente. Si observamos trabajos posteriores como el salón, entramos en un mundo del cual formaba parte el propio Toulouse-Lautrec. Era como parte del mobiliario. Suena extraño, pero uno de sus objetivos era llegar a ser parte del lugar. No un cliente habitual, sino un objeto cotidiano del club, el burdel o lo que fuera. Pillándoles indefensos a todos, como hiciera de gas con algunas de sus bailarinas. De manera que, en ese sentido, creo que es muy importante, pero va incluso más allá, porque realmente realiza un estudio natural. Parecería un estudio de los individuos, pero era un estudio de seres humanos corrientes, no las fachadas con las que se encontraban los clientes. Esta original imagen de 1894 está considerada hoy como uno de los mayores logros del periodo postimpresionista. Pero en aquel tiempo hubo pocos que apreciaran totalmente el valor de la pintura formal de Toulouse-Lautrec. Fue conocido principalmente como artista gráfico y sus carteles podían ser vistos por todo París, otorgándole un estatus público que el artista encontró muy satisfactorio. Este es un ejemplo de las obras gráficas de Toulouse-Lautrec desde 1895. Un anuncio para una revista de arte con la que el artista había estado asociado durante mucho tiempo. Este cartel lo imprimió el siguiente año y promocionaba una cadena británica de bicicletas. Fue en este periodo cuando se difundió el ciclismo como actividad de ocio. Siete años después de que se crease esta imagen, tuvo lugar el primer tour de Francia de la historia. Toulouse-Lautrec se interesó mucho en el nuevo pasatiempo y a fines de la década de 1890 se le veía en compañía de los ciclistas pioneros de las carreras de aquellos días. También desarrolló su pasión por el teatro y la ópera y siempre había amado el circo, como podemos apreciar en esta imagen creada cuando el artista tenía sólo 23 años. En el Circo Fernando fue quizá la primera obra de Toulouse-Lautrec en la que consiguió lograr una fuerte sensación de movimiento. Once años después, en 1899, regresó a este tema con una poderosa serie de dibujos. Son logros impresionantes en sí mismos, pero la creación de su serie de cincuenta y tantas imágenes fue el resultado del declive que le llevó a su trágico final. A principios de 1899, el artista era ya una sombra de sí mismo. Apenas trabajaba. Vivía la dura vida de un sicilítico alcohólico. Algunos testigos cuentan cómo se pasaba días sólo en una bodega, bebiendo hasta perder el conocimiento. No podía durar mucho. En febrero de 1899 tuvo lo que los alcohólicos temen más, el delirium tremens. A petición de su madre, fue inmediatamente llevado a un centro psiquiátrico y fue detrás de esas puertas cerradas, donde creó los famosos dibujos del circo. Revisó el trabajo que había hecho los siete años anteriores sobre el circo y realizó unos cuarenta dibujos sobre el tema. Por lo tanto, eran reinterpretaciones que salieron de su imaginación. Y eran bastante formales y tradicionales, en cierto modo. Poco habituales en Toulouse-Lautrec. Eran parte de su rehabilitación. Una vez sobrio, intentó demostrar a las autoridades sanitarias que estaba acuerdo. Para ello, decidió mostrarles que sus habilidades artísticas estaban aún intactas. Los dibujos del circo fueron el resultado. Estaban inspirados en los recuerdos que aún conservaba. Y en mayo de 1899, Toulouse-Lautrec fue puesto en libertad. «Compré mi libertad con estos cuadros», dijo después el artista. Creo que estas obras nos dicen más sobre su estado mental. Estaba descentrado. No creo que nos lleven tan lejos como sus pósters del Moulin de la Galette, pero sí nos llevan un poco hacia atrás. Para mí es como si hubiese retrocedido un poco, mostrando algo de rigidez. Tras salir del hospital, Lautrec parecía haberse recuperado. Su madre contrató a un amigo de la familia para que le cuidase y le mantuviese alejado del alcohol. Durante un tiempo aquello pareció funcional. Volvió a la pintura y en el verano de 1899 realizó «Inglesa del estar» en Le Havre. Un retrato intenso y alegre. Era como si el artista se hubiese recuperado de su enfermedad, pero tristemente no fue así. Este retrato, realizado un año después, es mucho más significativo. Se conoce como la sombrerera y es una imagen lúgubre, totalmente alejada de la pintura habitual de Toulouse-Lautrec. Y en este lienzo, examen en la Facultad de Medicina, percibimos una sensación incluso más sombría. Quizás el dato más importante de esta imagen sea la fecha en la que lo realizó. Fue el último cuadro del pintor y por su oscuridad, sugiere que Toulouse-Lautrec sabía que su final estaba cerca. En el verano de 1901, Toulouse-Lautrec tuvo una recaída. Para recuperarse, fue llevado a la casa de su madre, en la costa, cerca de Burdeos. Durante un tiempo pareció mejorar y pudo trabajar en su último retrato de su primo Gabriel, entregando los papeles de un examen. Pero no pudo escapar a las consecuencias de una vida de alcohol y desenfreno. No estoy segura de si lo hizo intencionadamente, pero los motivos que le interesaban se veían principalmente por la noche y él, de hecho, pintaba durante el día. Estaba quemando la vela por ambos extremos. También mantuvo un estilo de vida normal. Seguía en contacto con sus primos, con su familia. La vida nocturna de Montmartre no le absorbió totalmente. Toulouse-Lautrec murió el 9 de septiembre de 1901, cuando tenía 36 años. Hasta la actualidad, muchos admiradores de su trabajo se preguntan por qué un artista de su genio persiguió una vida de autodestrucción. Algunos incluso han descrito su vida como una especie de lento suicidio. Una de las tragedias de la vida de Toulouse-Lautrec fue en cierto modo el sentirse condenado desde que se rompió las piernas y haber heredado esa fragilidad. Creo que adivinó su final y decidió vivir una vida lo más loca y rica posible. Y lo hizo. Pero su cuerpo no lo pudo soportar. Sencillamente fue arrollado. No podemos saber cómo habría evolucionado el arte de Toulouse-Lautrec de haber vivido hasta la madurez. Podríamos considerarle otro artista muerto antes de que hubiese llegado su momento. Pero en lugar de eso, deberíamos observar lo que fue capaz de conseguir. Con sus obras sobre Montmartre, sus escenas de burdeles y su trabajo gráfico, creó un gran conjunto de logros artísticos. Un siglo después de su fallecimiento, el inmenso alcance de su trabajo es indiscutible. Fue el pionero del póster moderno y de los modernos medios de comunicación, como los carteres de cine. Y debemos saber que todos los pósters impresos durante los últimos cien años le deben su existencia a Toulouse-Lautrec. Hoy se considera a Toulouse-Lautrec como un impresor de póster de gran vivacidad, que resumen todo el periodo de la Belle Époque. Pero si observamos sus otros trabajos, podemos apreciar una gran sensibilidad. Por lo tanto, además de sus trabajos más obvios dirigidos al público, realizó muchas obras privadas llenas de sensibilidad, sinceridad y honestidad. Gracias por ver el video.